Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con like. El Partido Revolucionario Moderno PRM exigió a la Junta Central Electoral imponer sanciones a la fuerza del pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana PRD como requisito para mantener la credibilidad en su condición de órgano regulador y de cara a las próximas elecciones. Nosotros esperamos como PRM que la Junta Central Electoral mande un ejemplo con los dos partidos de la oposición que han realizado actividades tipo mítines en las últimas semanas dijo Sigmund Fromm, delegado del PRM. Gracias amigos por seguir en esta noticia. Recuerda suscribirte y comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias amigos.